Hola amigos de Talento y Fama, yo soy Ángela García, actriz de la película Los Ongos, del director Roscaz Mismamia, con el personaje es Angelito, es una película que habla de la roscaz de dos niños y las historias que suceden alrededor de ellos dos. Es una película que se hizo en la ciudad de Cali, pero tiene una historia muy universal, muy bonita, los invito a todos a que tengan a verla a partir del 25 de septiembre en la sala de cinecológica. Gracias.